Muchas gracias. Tenemos ahora las preguntas de ustedes, pero también tenemos la colaboración de un padre de la patria. Que venga acá la pregunta de don Yehude Simón. Adelante. Querido doctor Gorda, yo primero quiero felicitarlo por su programa y porque responde a una serie de inquietudes de la población y que finalmente nos da alternativas frente a diversos problemas de salud. Mi pregunta es cómo va el avance con lo que salió publicado hace algunas semanas a nivel internacional y internacional sobre una vacuna que estaría curando el cáncer. Es verdad. Si esta pregunta me lo hubieran hecho hace dos meses, yo, mi respuesta hubiera sido completamente otra. Y ahí sí quiero recalcar que parece que esta vez la noticia puede ser verdad. ¿Ok? Sí. Puede ser verdad. Antes uno lo que hacía era identificaba para cierto tipo de cánceres. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino ya existe una vacuna para un tipo de cáncer del cuello uterino. También en Cuba se había desarrollado una vacuna que tenía muy buenos indicios de funcionar para el cáncer de pulmón. Pero más o menos el 12 de enero, exactamente, el 12 de enero de este año se anunció y el 12 de abril se reforzó en internet y en todos los medios científicos la respuesta que efectivamente una vacuna que se llama NY-ESO-01 sí puede tener muy buena función para disminuir el crecimiento de casi todos los cánceres. Ahora, esto falta desarrollar. Yo calculo que si las cosas siguen así en el mundo, dentro de dos, tres años pueden haber vacunas contra ciertos tipos de cánceres. Lo cual es una alegría para todo el mundo. Y agradezco lo bien informado que está el doctor Simón para esto. O sea, es importante. Es importante. Ahora sí, vamos con las preguntas del público. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, a consulta, por favor. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que en varias oportunidades me sale herida en los labios? ¿Tiene que ver algo con el sol? Sí, sí tiene que ver con el sol en la mayoría de los casos. Hay que descartar ciertas cositas y ciertas diferencias entre lo que puede ser un afta. Un afta son unas ulceritas, unas llaguitas que se ponen en la mucosa, en la mucosa de los labios generalmente. Pero hay que descartar que esto no sea un herpes, porque el herpes sí produce unas ampollitas que se van reventando, después quedan como unas costritas y al final desaparecen casi por completo a los 10, 15 días. Y es una infección viral. Y el herpes a veces es despertado, ya sea porque uno se muerde un poco el labio o porque el sol te daña la primera capa del labio y ahí se puede producir lo que se llama un herpes labial. Descartando esas dos posibilidades, digamos que no es normal que a uno le salgan llaguitas en la boca. Pero sí, un consejo práctico para todas las personas que puedan tener problemas en la mucosa labial. Enjuagues con bicarbonato, media cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua fría, enjuagues, así. Y con eso mejora o cambia el pH, que es el grado de acidez de la boca, y favorece la cicatrización de todas estas heriditas que a uno le pasan en la boca. Gracias, Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo está? Dígame usted. Por su programa. Doctora, ¿a qué se debe que mi esposo ronca todas las noches? ¿Cuánto lo siento, señora? Esto se debe a que el paladar blando, porque tenemos un paladar duro y hacia atrás un paladar blando, ¿ya? A veces es demasiado prominente. ¿Su esposo ha subido de peso? No. ¿No? ¿No es una persona? No, no. Lo que tiene que hacer es que a veces este paladar choca con lo que se llama la glotis, ¿ya? Y la glotis es esto que se separa, que divide, por donde uno come se cierra, por donde uno respira se abre. Entonces viene a ser una especie de valvulita, ¿ya? Cuando uno tiene así y el paladar descansa sobre la glotis, ¿ya? Entonces se produce al tomar aire, es esto, ¿ya? Y ahí hay que descartar primero lo que se llama apnea o apnea del sueño, ¿ya? Que deja uno, al dormirse, deja uno de gobernar este paladar y se aplana y tapa la parte respiratoria. Y a veces, no sé si le ha pasado a su esposo que en un momento está roncando y después y para por un rato largo, 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 largo y después de nuevo vuelve a comenzar. Así es. Ahí sí yo le sugiero que vaya a ver a un especialista en apnea del sueño, porque esto a la larga no es el problema del ronquido en sí, sino que su esposo no está durmiendo. Y eso hace que se pueda quedar dormido manejando, ¿ya? Entonces ese es un problema bien serio, ¿de acuerdo? Gracias, Tati. Listo. De nada, señora. Hasta luego. Enseguida regresamos con Doctor TV. Chao. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Creo que este ha sido un programa espectacular y con muchas recetas para nosotros. Pero como al final también nos vamos con recetas, nos vamos a ir con tres consejos como todos los días. Use maquillaje, primero, de calidad, no bamba. Use maquillaje de calidad y si es, de preferencia, hipoalergénico. Las consecuencias de esto pueden hacerlo gastar muchísimo más dinero que comprar un maquillaje bamba. Puede tomar agüita de canela o canela como infusión. Eso puede ayudar también a llenarnos la barriguita con un aroma que evita que nosotros consumamos mucha azúcar. Evite el café, especialmente si usted tiene sudoración. Es una de las causas principales. Como el café acelera el corazón, nos hace sentir como si corremos. Y eso hace que sudamos. Entonces viene por ahí la relación. Ahora, todas nuestras recetas y consejos, recomendaciones, las puede encontrar ahora en la página web. www.doctortv.com.pe Muchísimas gracias por su sintonía. Y cuéntenle a algún amigo lo que ha visto el día de hoy. Muchísimas gracias. Bienvenidos siempre. Buen programa. Muy bien. Muchísimas gracias. Señora, muchísimas gracias. Señor, muchísimas gracias por estar acá. Señor. Gracias, gracias. Gracias. Caballero, muchas gracias. Muy elegante. Permiso. Señorita, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Gracias, gracias Gracias, gracias Hasta luego Permiso, señora Permiso, hasta luego Muchas gracias Buen programa Bien Vamos